Oye y ese pito Saludos salseros del Ecuador y del mundo Hoy Lonplay te traigo un cover Recientemente falleció un cantante de música balada romántica Diego Verdadero Y te traigo el tema Volveré Así que amigos no te gustó más Vamos con lo nuestro Si escribi aspettami Il tempo passerá Un anno non è un secolo Tornerò Com'é difficile restare senza te Seguiré Solo mi papilla Quanto mi papilla Senza te Volveré Volveré Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré Cómo podré Cómo podré vivir Un año sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Un año no es un siglo Volveré 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 ¿A qué? Cómo podré Vivir Un año sin tu amor La carta dice La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Y yo Volveré Volveré O qué difícil es Vivir sin tu amor Vuelve 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 vida mía La fuerza a mis días Con tu amor Volverá Volverá ¿Qué tal amigos? Estos tres temas Una inversión italiana Segundo la balada romántica Y tercero Lo que nos compete También la salsa Muchas personas Más en Latinoamérica Dicen que es Original De Diego Verdad Pero no es así En sí Es del año 1975 Con la banda Italiana Ay Santo California Con su canción Tornero Sello Cordis En el año 76 Tenemos a Diego Verdad Con su álbum Volveré Sello Music Hall Y en el año 2014 Tenemos la salsa Con chiquito Timbam Una orquestra De República Dominicana Así mismo Con su álbum Volveré Y sello Planet Record Así que mis amigos Te he traído este tema Me gusta Me encantan Las tres versiones Así que te lo dejo A ti Cuál te gusta Dale un like Al video Coméntalo Compártelo Y suscríbete Así que amigos Que tengas muy buenas noches Dios te bendiga Hasta siempre Hasta siempre Ahora sí que se acabó Al vejo Hasta siempre Adiós Al vejo ¡Suscríbete!